Hola, soy Lía Correal y estás en tu canal Lía TV, el lugar para crear la mejor versión de ti. Hoy quiero hablarles de los rasgos característicos. La semana pasada había hablado de las formas de cara y la importancia de tener en cuenta esta forma para escoger tu estilo de peinado, tu maquillaje, la forma en que van tus accesorios e incluso los cuellos de las camisas. Hoy quiero hablarles de los rasgos característicos de tu cara y su importancia a la hora de escoger un estampado o las formas en los accesorios. ¿Y qué es esto de los rasgos característicos? Pues no es más que las formas que se encuentran en tu cara desde la frente hasta el mentón. Entonces, ¿cómo hacemos este examen o este diagnóstico? Bueno, voy a tomarme yo como ejemplo y les cuento cómo determino yo estas formas y escojo aquellos accesorios o estampados que mejor me lucen. Yo por lo menos tengo unas cejas arqueadas, son un poco redondas en su forma. Si ven, los ojos míos son grandes y son en una forma redonda más que almendrada. También tengo una nariz recta que termina en punta y los labios bastante carnosos y muy bien delineados, sobre todo en el arco que se da en el labio superior. Ahora, si vemos la parte del mentón, es un mentón muy puntudo, es un mentón puntudo, pero los ángulos de la mandíbula son un poco rectos. Entonces, lo que vemos es una mezcla de líneas curvas y rectas que me llevan a poder usar dentro de mis accesorios, formas que tengan estas características. Por ejemplo, el pendiente que llevo hoy es un dije que tiene una forma redonda, que va muy bien con las curvas de mi cara y dentro de él van unos arabescos en forma de corazón. Esta forma de corazón a mí me funciona muy bien, por lo que mi mentón es también un poco puntudo y sobresale, entonces me ayuda. Incluso, si tú ves la forma completa de mi mandíbula, te puedes dar cuenta que los mejores cuellos para ti se relacionan o se identifican con esa forma. En estos momentos la forma de cuello que llevo en mi camisa es redonda o en forma de U y esto es porque se asemeja mucho a la forma de mi mandíbula. Con esto quería mostrarles que cuando tú vayas a escoger la forma de cuello de una camisa, mira bien tu forma de la mandíbula porque te puede ayudar a escoger la camisa con el cuello perfecto para ti. Además de esto, nosotros también escogemos los zapatos de acuerdo a la forma de nuestra nariz. Así es. Si te gustan los zapatos en punta como es mi pasión, te darás cuenta que esa punta se asemeja o la forma en el zapato se asemeja a la punta de tu nariz porque nosotros inconscientemente buscamos armonizar nuestro vestuario. Las formas que más sobresalen en nuestro cuerpo son los pies y la nariz y es por eso que buscamos cosas que se asimilen en nuestras formas. Es casi una cosa inconsciente. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuanto a los rasgos característicos para ayudar a buscar los mejores estampados, accesorios y cuellos para ti y te espero la otra semana con otro nuevo vídeo. Además, si te gustan estos vídeos suscríbete a nuestro canal y también te invito a visitar la página www.pinklia.com. Muchas gracias y hasta luego.